Preguntarubius, 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 el te va a contestar Muy buenas, que de Twitter al Señor, estamos aquí en un vídeo de preguntas y respuestas Ayer dije en Twitter que me pasarais preguntas con el hashtag Preguntarrabos Y para experimentar y probar algo nuevo, pues os pedí que me mandarais vídeos Para conectar mejor con vosotros Y básicamente creo que es la peor idea que he tenido en mi carrera de Youtube Porque yo hago estas cosas para que me conozcáis mejor, ¿no? Y haya como más feeling entre tú y yo Hay algunas preguntas que están bien, ¿vale? Pero es que hay otras cosas que... Regresa a la sombra Buen día ¿Te comes una abuela y luego la cagas? ¿Estás dando a luz una abuela? ¿Alguna vez has ido a Princelandia? ¿Eres donante de medula para los cerdos ibéricos? ¿Eres capaz de despertar a mi gatito? ¿Has comprado leche XD? Ya está Ya está Bueno pues imaginaros en mi cara durante 5 horas filtrando vídeos así Porque me han llegado como 50.000 vídeos, ¿vale? Y más de la mitad son así Así que he tenido que filtrar bastante Mi pregunta es sobre el cómic de Virtual Hero Y quería saber sobre el video Bueno vamos a empezar ya con algunas preguntas, ¿vale? A ver que tal sale, no sé, esto va a salir fatal seguramente, pero bueno ¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados? Este tío me está dando mucho miedo, o sea, se parece demasiado a mí ¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados? O sea, ¿soy yo o se parece demasiado a mí? O sea, con el pelo en plan... así ¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados? ¿Puedes hacer esto? No, no puedo Ey, ¿qué pasa? Eh, hola Rubius, una pregunta Una cosa que me gustaría ver ¿Podrías decir alguna cosa en francés? Hola Pues en el colegio sí quedaba francés Pero creo que solo durante 2 años y se me ha olvidado todo O sea, sé lo típico, lo de boule boule Que significa ¿Quieres tener algo conmigo esta noche en plan sexual? Señor Rubius, ¿cuándo te hiciste tu primera payaringa? Dilo ¿Cuándo me dice mi primera payaringa? No sé muy bien lo que es una payaringa Creo que se refiere a las pajas En serio tengo que contaros cuándo me dice mi primera paja Pues mi primera payaringa Fue con 12 años creo No sé si le estoy contando esto Fue con 12 años en casa de mi abuela Y era con porno de televisión de este cutre Que se había pixelado todo O sea, era lo único que existía por esa época O sea, no sabéis la suerte que tenéis Los jóvenes de hoy en día Que podéis ver ahí porno y tetas Las 24 horas al día Yo me tenía que esperar hasta las putas 12 de la noche Para hacerme una jodida payaringa Y encima estaban las tetas pixeladas Ya está, ya no voy a contar nada más Porque esto se está yendo de las manos ¿Qué opinas sobre esta foto? Música 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 Cuenta una historia de terror Jejejejeje Vale, os voy a contar la historia de terror más corta del mundo El último hombre sobre la tierra Estaba sentado solo en una habitación Y de repente Alguien tocó la puerta Si Mangel fuera mujer por un día De las joyerías Me gusta mucho tu máscara Y sí, probablemente le reventaría en la cama ¿Puedes decir Hola criaturitas del señor al revés? Muy buenas criaturitas del señor Soñer Vale, lo he escrito Roñesled Satirutairk Saneubium Jejejeje Vale, voy a invertir lo que acabo de decir El vídeo a ver si suena igual Que muy buenas criaturitas del señor Jejejeje Muy buenas Criaturitas del señor Rubio Una pregunta para ti ¿Has comprado alguna cosa De la que luego te hayas arrepentido Y hayas dicho ¿Por qué mierda he comprado esto? Pues sí, hay una cosa que me compré hace más de un año Me lo compré porque pensé que iba a ser la hostia Para fiestas Y para las nenas Y al final solo lo he usado una vez En un año y medio ¿Veis esto? Pues pensaba que iba a ligar con esto Voy a poner un poco de música para que veáis como funciona Música Pues sí, eso me costó como 90 euros o algo así Lo hacía un tío japonés Dije hostia como mola y me compré uno y lo he usado una vez La verdad es que mola eh, osea Tomar por culo, osea cada vez que salga de fiesta voy a llevar eso Hala Para amortizar ahí los dineros ¿Sacará este tweet en tu vídeo? No, espera un momento Pregunta Ramos Canta algo en noruego Vale, esto es una canción Que habla sobre las chicas que van y vienen Música Si hubiese un apocalipsis en la tierra y solo pudiese salvar una persona en una isla contigo ¿A quién me elegirías? Pues sinceramente no lo sé, creo que me llevaría a tu madre A las chicas de verdad les gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla Esto no lo entiendo en serio He visto a la mujer esta mil veces Ya debería saberlo En fotos Parece que es un meme o algo así ¿Qué quieres comer? Ya deberías saberlo Oh si Ya deberías saberlo Ufff ¿Qué cojones es esto? La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla Si tú quieres complacer A una dama Debes darle de tu pollo Pollo o polla Pero a ver, a ver, a ver, a ver ¿Pollo o polla? ¿Qué es esto? ¿Por qué no había visto esto antes? Entonces, ¿qué quieres de comer? Me provoca pollo Polla Suficiente internet por hoy Pollo, pollo, polla Suficiente internet por hoy Pollo, pollo, polla Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni